bienvenidos al canal estoy que me está riendo es que estoy practicando una canción y un poquito un poquito tricky de cogerle el ritmo ok pero lo vamos a realizar esta noche esta canción se titula se te nota estas canciones es por el gran sandro de américa nadie canta esta canción mejor que sandro nadie ok ok sandro y yo sandro y yo nada más les gusta como yo canto gracias gracias público inteligente gracias les vamos a cantar esta canción que se titula se te nota en el estilo karaoke vámonos y se canta en b mayor y el micrófono está medio chavado necesito otro mira se te nota hoy que estás muy agresiva la mirada siempre esquiva vida mía se te nota se te nota hoy que finges al hablarme y pretendes ignorarme vida mía se te nota se te nota se te nota porque trata de disculparme y te da por enojarte vida mía se te nota se te nota se te nota pues este encuentro muy distante vida mía yo sé que tú tienes un amante se te nota más yo conseguiré que tú vuelvas a mí mira en la tu amor no lo perdí será en el tiempo aquel una nueva versión y aquí aquí mi corazón tengo algo que decirte y es urgente tengo que decirte algo ¿sabes? se te nota se te nota se te nota te lo dije te lo tenía que decir se te nota no lo puedes negar por más que te escondas no lo puedes negar se te nota que ya vuelves en tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes se te nota se te nota y al tratar de sustituirme no pudieron destruirme vida mía se te nota 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 que me sigues adorando y a mi lado estás pensando mira en ese hombre y se te nota soy tu hombre y se te nota y se te nota y se te nota la película de Sandro que chulería hace Sandro como cantaba ese nene como lo extraño ya lleva cuantos años ya años que Sandro lleva que pasó me olvida de 2010 ya los 12 años sin Sandro es difícil que mucho extraño yo a Sandro es que cantaba tan lindo y me gustaban sus películas su música todo malo el tipo con las entrevistas esa personalidad tan diferente tan enigmática de son Don Sandro ok mi gente pues espero que les haya gustado este pedacito de música que les tuve para la noche de hoy el karaoke un beso y un abrazo y los veo en el próximo video hasta la próxima